Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cuando mi corazón me gusta mucho mejor. Esta es la razón por la que ridoqué, vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. 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 Cuando mi corazón me gusta mucho mejor. Esta es la razón por la que ridoqué, vine a adorar a Dios. Es la razón por la que ridoqué, vine a adorar a Dios. Ito que ridoqué, vine a adorar a Dios. Es la razón por la que ridoqué, vine a adorar a Dios. Y te adorar a Dios Este es mi deseo Honrarte a ti Con todas mis fuerzas Te adoro a ti Con todas mis fuerzas Te alabaré Mi adoración Eres tú Hoy te rindo mi ser Te doy mi corazón Yo vivo para ti En cada partida Mientras hay aliento en mí Dios haz tu obra en mí Hoy te rindo mi ser Te doy mi corazón Yo vivo para ti Y en cada partida Y en cada partida Mientras hay aliento en mí Dios haz tu obra en mí Mientras hay aliento 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 en mí Por todas mis fuerzas te alabaré. Mira, corazón, eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, mi calama y gritar. Mientras haya aliento en ti. Yo vivo para ti. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, mi calama y gritar. Mientras haya aliento en ti. Yo vivo para ti. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, mi calama y gritar. Mientras haya aliento en ti. Yo vivo para ti. Yo vivo para ti, mi calama y gritar. Quiero darte a ti, con todo mi ser, oro a ti, con todas mis fuerzas. Te alabané, mi adoración, eres tú. 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 Te alabané. 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 Pues a quien pago todo mi dolor. Me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová Pues ha llevado todo mi don, me ha hecho libre Pues se nos quise devolver la cautividad Seremos como lo que suena Y devolver la cautividad Seremos como lo que suena Y me voy a ganar de rizar Y me voy a ganar de rizar Y me voy a ganar de avanzar Y me voy a ganar de llorar Y me voy a ganar de verdad Pues ha llevado todo mi don, me ha hecho libre Vivo a llenar a derristas, un milagro de alabanza Entonces llena las naciones, las descontas ha hecho el Señor Vivo a llenar a derristas, un milagro de alabanza Entonces llena las naciones, las descontas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Pues al revampo, todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, 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 me gozaré Pues al revampo, todo mi dolor, me ha hecho libre Así como David cantaba, así como David cantaba Así como David vivía en su presencia Así como David cantaba, así como David cantaba Así como David cantaba, así como David cantaba Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré jamás Pues al revampo, todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré jamás Pues al revampo, todo mi dolor, me ha hecho libre Así como David cantaba, así como David cantaba ¡Cuán glorioso eres Jesús! Fue tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Jesús de tu palmes Fue tu amor ¿A quién me salvó? La que me salvó Me salvó Me desató Me dejó Me dejó a ti Me doy gloria, gloria, me doy gloria, gloria a mi Jesús. Me doy gloria, gloria, me doy gloria, gloria, me doy gloria, gloria a mi Jesús. ¡Suscríbete! 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 ¡Abre mis ojos, oh Cristo! ¡Abre mis ojos, oh Cristo! ¡Abre mis ojos, oh Cristo! ¡Yo quiero verte! ¡Yo quiero verte! ¡Abre mis ojos, oh Cristo! ¡Yo quiero verte! ¡Abre mis ojos, oh Cristo! ¡Ahí dorme! ¡Cuando cansamos, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! Yo quiero verte Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Amén Que el Señor nos siga 25 hermanos Amén